...por el Distrito Electoral de Lima, por el periodo 2011-2016, Lima 1 de junio. Señor congresista electo, por Dios, por la patria y por la constitución del 93, sí, juro. Señor congresista electo, por el Distrito Electoral de Lima, por el periodo legislativo 2011-2016, Lima 1 de junio del año 2011, según la credencial leída. Señor congresista electo, por Dios, por la patria, invocando la protección de mi madre que está en el cielo y prometiéndole al ingeniero Alberto Fujimori que no nos rendiremos ante la persecución, sí, juro. Si así lo hace... ...especialidad en el programa de reuniones internacionales. Credencial otorgada a Omar Karim Chejar, en el periodo legislativo 2011-2016. Según la credencial leída, se invita a la señora congresista electa, Claudia Faustina. 9.445 votos y como hemos visto... ...como congresista de la república, por el Distrito Electoral de Lima, por el periodo legislativo 2011-2016, Lima... ...por Dios, por mi patria, por el deporte peruano y las personas con discapacidad, y por el bienestar del presidente Fujimori, sí, juro. ...en el tema deportivo, ¿no? Es periodista deportivo, básicamente, tanto en la radio como en la televisión. Indudablemente es por un personaje. Ya lo ha dicho anteriormente el presidente de la Junta Preparatoria, Daniel Agugataz, se ha citado para el día de mañana. Tenemos entendido que hasta hoy, a las cinco y media de la tarde, se tiene posiciones para todo el periodo parlamentario que es 2011-2016. Gracias.